Ayer falleció un pato loco, por una pequeña conciencia y poco por dos, se da que le dio un ataque al corazón, se fue derechito, directo al panteón, todo por meterse un armonazo, ahora está descansando con la plena el brazo, todo por meterse una mona, se lo llevó la pelona, saca el tío en la sopa del calcetín, ahora está guardado dentro de un maletín, saca el tío en la sopa del calcetín, ahora está guardado dentro de un maletín. Ella sabía que la esquiva lo traía, no lo asustaba, ya que cuando entraba su vida terminaba, y si no se la robaba, dejaba su vida al borde de una jeringa, le había regalado su pobre puta gringa, dejaba su vida al borde de una jeringa, que le había regalado su pobre puta gringa. Murió aplastado por la casa del baño, ahora que hace un año sigue estafado el gaño, dicen que murió desgraciadamente, para seguir matándose afortunadamente, estos son los vatos sin pena ni gloria, solo la triste historia es guarda de mi memoria. Vemos carnales, hay gigante y complejo, si quieren ver mi reflejo, hubo el centro de la puta de pejo. Pobre cholillo que no le sabe nadar, no quería nada, solo quería ir a picarse, meterse un geringazo en el brazo izquierdo, el ya sabía que amanecería muerto. Pobre cholillo si no le sabe nadar, no quería nada, solo quería ir a picarse a meter su geringazo en el brazo izquierdo Él ya sabía que amanecería muerto Pobre cholillo si no le sabe nada Pobre cholillo si no le sabe nada, solo quería ir a picarse a meter su geringazo en el brazo izquierdo